Este, pues gracias a don Abel, tengo mi nombre, este fue un rollo, ¿no? Fue un rollo, fue un rollo. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nuevamente sus amigos de Sonido Rey Arcángel, en una nueva experiencia sonidera. El día de hoy, pues es un video algo particular, nos acompaña nuestro amigo Luis de Iluminación 94 Dinastía Carrillo. Él amablemente se acercó con nosotros, es un suscriptor de nuestro canal y bueno, nos ayudó a tener una comunicación con nuestro amigo Abel Pérez, de Sonido Maramañoso, seguramente ustedes ya lo conocen. Afortunadamente nos dio la oportunidad de recibirnos y a su vez tratar de ayudar a nuestro amigo Luis de Iluminación 94, porque uno de sus sueños es conocer en persona a Abel Pérez, porque gracias al apoyo de Abel, a través de su canal, le pudo dar nombre a su equipo de audio. En esta ocasión, pues un poco de nuestra ayuda es venir a conocer a Abel, platicar, charlar con él un rato, pero a su vez, pues darle la oportunidad a nuestro amigo Luis para que de manera personal le pueda agradecer a nuestro amigo Abel ese hecho de haberle dado nombre a su equipo de audio. Amigos, pues como les comenté, el día de hoy, pues tenemos la compañía de nuestro amigo Luis de Iluminación 94, él es prácticamente vecino de donde nosotros vivimos y bueno, quisimos darte la oportunidad, mi estimado Luis, como les comento, si tenemos esa oportunidad de poder ayudar a los compañeros, pues vamos a tratar de hacer lo posible y pues nos gustaría saber cómo te sientes. Sí, claro, sí, primero que nada, buenos días, gracias a los amigos de Sonido de Río de Cángel TV, al DJ Gomi, aquí presentes Dinastía Aguilar, soy Iluminación 94, gracias a don Abel Pérez, pues sí, me siento nervioso, a lo mejor no tengo muchas palabras para decir, pero sí me siento nervioso y contento de venir a ver al gran amigo Abel Pérez y pues bueno, pues gracias a él, él fue el que hizo mi eslogan y todo, ¿no?, de Iluminación 94, y nací a Carrillo, y Carrillo, pues por mi apellido, en honor a mi, a la apellida de mi papá. Ok, de acuerdo, pues muy bien, pues vamos, este, ya estamos cerca, prácticamente a unos metros de la casa de don Abel Pérez y bueno, pues esperemos y nos reciba con los ojos abiertos, si no, pues ya, nos estaremos regresando. Yo no lo creo, la verdad es que, la verdad es que hablé con don Abel, hijo, le hice un tipazo, muchísimas gracias, en verdad, mi estimado Abel Pérez, por permitirnos abrir las puertas de tu hogar, por darnos esta oportunidad de intercambiar un poco de palabras y sobre todo, pues, de recibirnos, de recibirnos con nuestro amigo Luis y veamos, veamos qué tal, qué tal nos va, ¿no?, bueno, nos vemos. Listo, amigo, llegamos al lugar, estamos a unos segundos de conocer a Abel Pérez y de poder ser parte de, del sueño de nuestro amigo Luis y pues a ver qué, qué es lo que, qué es lo que sucede en estos momentos. ¿Qué pasó, mi buen? Pásale para acá, mi buen, pásale para acá, mi buen, pásale a regalos, regalos. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Luis? ¿Gusta? Conocerte, saludarte, mi hermano. No, chulada, me cae. ¿Qué pasó? No, la buena bandera. Mi buen Luis, que nos platiques la historia, ¿dónde, dónde nació este o qué onda? Sí, yo, pues bueno, vengo desde Pascoco, Estado de México, también en Clipan. Este, pues gracias a don Abel, tengo, tengo mi nombre, este, fue, fue un rollo, ¿no?, fue un rollo, fue un rollo. Fue, este, pues gracias a una rifa que iba a hacer, este, J.B. ¿Lis, acuerdas? Sí, 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 sí. Este, y de ahí participé y todo, ¿no?, y ya lo contacté y todo, bla, 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 bla. No, me dijo, no, 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 tú no, tú no, 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 sí, la vera, la vera, la vera. Yo dije chique, yo dije eso. La vera, la vera, la vera. ¡Ay! ¡Córtale! Y ya gracias a él, me regalo este reproductor, vean, aquí estaba tal y como me lo meto. No, chulada, sí, sí, sí. Fue un lío, ya vi que le conté que fue un lío a sacar los discos, ¿no? Todos los primeros del correo, siempre ha sido así, batalla o no. Pero sí, 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 aquí está, pues miren. Dice, lo voy a llevar, pues le ponemos sol para la filita, como de que no, claro que sí. Este, de veces cuando hacía yo rifas, no sé si de pronto había en el canal, y él fue uno de los que me hizo el parote de vernos, y sacábamos ahí, se lo, se ganó una, estaba grabando unas bocinas. Sí. Y me dice, ¿sabe qué? Yo siempre he querido un controlador y no tiene por ahí uno. Y yo había agarrado este, le dije, tengo uno, te mando la foto, lo checas, si te la, te lo envío, y si no, pues las bocinas, lo que guste. Dijo, no, pues ya le mandé, dice, no, ¿sabe qué onda? Pues haga el paro con el, con el controlador. Pues ole, bachín, no sé, eso lo mandamos, le da mucho gusto, Luis, conocerte. Sí. En persona, siempre estamos en contacto ya con él y este. Y fíjate, pero no lo conocía físicamente. No. Hasta que abrió la boca, dije, ay, güey, se puede decir, no, no, no. Sí, qué buenísima onda, le da gusto. Pues vamos pasorriendo, gracias, Rey Alcángel, ¿verdad? Gracias también a los amigos de Rey Alcángel. Rey Alcángel, muchísimas gracias. Qué buenísima onda, pues pásale para acá. Sí, este, no, agradecerte, mi estimado Abel, por permitirnos abrir las puertas de tu hogar. Y él lo que comentaba con Luis es, él se acercó con nosotros, ¿sabes qué? Pues sí, quisiera conocer a Abel Pérez, darle las gracias de manera personal. Y como les digo, al final, pues somos una unión, una comunidad. Y hay que tratar de poder, si nuestras manos están al poder ayudarlos, lo vamos a hacer, ¿no? Este, y como bien comentas tú, hay que quitarnos egoísmo, este, hay que tratar de ayudar. Por sí, pues ya ves, la situación es tan complicada, y si nosotros mismos no nos ayudamos, va a estar muy complicado. Mi estimado Luis, pues, digo, nosotros ya sabes que lo que podemos ayudarte. Sí, gracias. Apoyamos un poquito en hacerte ese sueño realidad, por decirlo de esa manera. Sí, sí, de estar aquí cuando nos veis. Si, yo te lo entiendo, te vas a temblorir. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí está, este, amigos, y bueno, esperemos por lo menos una pequeñísima ayuda de nuestro lado. Y bueno, pues ya está. No, sí, gracias, gracias, este, no, grandísima, grandísima. Me siento que estoy, este, como les dije, ¿no? Bueno, o sea, no se puede decir, va, pero, pues, bueno. Estoy, este, estoy con los grandes, para mí estoy con los grandes, ¿no? Gracias a Don Abel, por todo su apoyo. Gracias, ya sabes. Y, pues, bueno, como les he dicho, no, no presumo de mucho dinero ni nada. Pero, pues, bueno, cuenta con mi apoyo, pues, viendo y compartiendo y todo, ¿no? Ya sabes. No, claro que sí, amigo mío. Igual con los grandes amigos de Reyes Cángel y Nastia Aguilar, este, muchas gracias, igual. No, pues, no. Igualmente por el apoyo. Aquí estamos, ¿no? Sí. Muchas gracias por haberse tomado, pues, ahora sí que el tiempo de acompañarnos, ya que viene la banda desde México. Hoy, gracias por haber, este, ahora sí que echarle el rayete aquí al buen Luis. Ya no viene, ¿cómo? Se me había, este, me mandó un día antes, me dice, ¿sabe qué? Yo creo que no voy a ir. Porque, ¿qué pasó? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Me dice mi mamá que siempre, no. Le dije, no, pues, ahora te descuegas la greña, maestro, ¿no? No, pero muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a ti, para toda la bandota de Dj Gomi y, pues, para la gente que te sigue, muchísimas gracias. Sí, gracias. Eh, pues, aquí hay diferentes, este, amigos, compañeros de, de chamba, que hoy tenemos, yo, en lo personal, tengo el gusto de, de conocer a gente nueva, muchísimas gracias, también. Y ahorita, precisamente, estábamos platicando con la gente ahí, y, pues, nos dieron la sorpresota, eh, la sorpresa muy, para mí es bien chido conocer a gente nueva, conocer a gente, pues, ahora sí que de otros lados, también, ¿no? Sí. Eso es muy padre, todo eso. Dije, ¿estamos conociendo? ¿Qué pasó, mi amor? Yo te he dicho, no, hombre. Estamos, precisamente, estamos hablando ahorita de eso, ¿no? No, yo estoy bien aterrizado, no me considero ni el estelar, ni nada. No, 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 yo soy una persona común y corriente. Claro. Y también sabes que, en lo que se pueda, y lo dices, y lo, a ver si que, si lo digo en los videos, está con hechos, ¿no? Sí. Lo avalamos, en lo que se pueda, también estamos dispuestos a hacer la mano, y, pues, ahí estamos. Así es, muy bien. Bueno, pues, amigos, pues, muchísimas gracias, y, es un honor también estar acompañado de, de grandes amigos, ¿no? Amigos del ambiente sonidero, DJ y demás, y se siente uno como en familia, a pesar de que, a favor, es la primera vez que nos conocemos, pero el hecho de que te extiendan la mano para saludarte, eso de corazón nos lo llevamos, en verdad, muchísimas gracias. Pues, nuevamente, mis amado Abel, es un honor para nosotros, en verdad, de corazón te lo hicimos, estar con ustedes, estar contigo, y, bueno, con mis amigos Luis también. Todo lo contrario, hermano, todo lo contrario, muchas gracias, gracias por tomar el tiempo, gracias, a pesar de, de este, de punto del tiempo, creí, dije, van a las inclemencias, no nos van a dejar, estábamos en que si lo ponemos o no lo ponemos, ayer se nos agarró un poquito la, la computadora, fueron testigos, dos, dos, tres patadas, no quería prenderse, me mojó, gracias a Dios prendió, y ahorita dije, ni le muevas, aquí ya lo queríamos poner ahí a, pegar ahí, buscar bien todo lo que hicimos aquí, pero ya aprendió, ya se lo ha sido, gracias también, yo me siento siempre, este, me siento muy bien ahorita con todos ustedes, aquí a Abuel Javier, que tenemos el gusto de cotorrear también por el YouTube, que hoy, primero lo conozco a su compadre, al buen embajador, ya ahorita físicamente, este, también primera vez que conozco a Francisco, el cual ya hemos cotorreado, casi todos, o sea, para mí que nos estamos ahorita, casi son nuevos, y la neta se siente bien chido, que, que te, ahora sí que te extiendan la mano también, y que gente se tome el tiempo, porque yo sé que son gastos, sé que es de tu tiempo, sé que dejas a la familia, y más sin embargo, a su verdad, a todo corazón, yo se los agradezco, a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Un aplauso. Seguimos amigos. Que. Que. Seguimos amigos. Seguimos amigos. Yo también. Leo. Que. Te. Cuatro. Tien, eh, Te. Tien. Tien, eh. Tien. 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 Y a su vez queremos aprovechar Para agradecerle a mi estimado Luis El hecho de habernos ayudado a tener Comunicación con nuestro amigo Abel Pérez Este, nos gustaría saber Cómo te sientes, qué tal te pareció la experiencia No, sí, sí, para empezar Pues por primera vez de ver A don Abel Pérez, pues muchas gracias Y igualmente gracias a ustedes Gracias a Dinastía Aguilar, al DJ Gomi Este, por el gran favor De traerme con el gran amigo Abel Pérez Este, me siento Bien, bien agradecido con ustedes Con don Abel Pérez igualmente Y gracias Y qué tal, yo creo que va a ser falta el remojito ¿No? De la chamara Sí, el remojo de la chamara Y gracias también a don Abel que Me regaló Una chamara del sistema 360 Este, pues gracias Y bueno, también muchas gracias a ustedes Y ya saben, desde Texcoco, Estado de México Samuel Clifpan Y soy Iluminación 94 Dinastía Carrillo Gracias a mi familia A mi esposa Y a mis papás Pues muchísimas gracias Mi estimado Luis Gracias, igualmente Y bueno, espero no sea la última vez Que nos veamos Y bueno, hasta acá seguimos Y muchas gracias Se los agradezco mucho Y este, gracias Que tengan mucho éxito Y suscríbanse al canal El sonido rey acá Gracias, gente, ven Dale pues Nos vemos Gracias Gracias, gente Gracias, gente